A continuación, de un solo noticias. Las noticias en detalle, porque el mundo y su plenitud sigue girando, y la humanidad es parte de los sucesos. Las noticias de último instante, de un solo, transmitiendo desde El Salvador, República, en evolución, dale like y comparte. Iniciamos, de un solo noticias. ¡Buenas tardes! ¡Buenas noches! ¿Qué tal, cómo están, estimados amigos? Hay un video que está circulando en redes sociales, donde el diputado Francis Zabla, quien es uno de los diputados que él ha confirmado ya no estará en los próximos comicios del año 2021, ha dado unas palabras y se destapó literalmente en contra de muchos diputados que le han estado viendo la cara al pueblo, mis estimados amigos. Así que, bienvenido. Vamos a escuchar a Francis Zabla en este pequeño fragmento de video. Y bueno, usted nos da sus opiniones. ¿Qué le parece? Suscríbase y deje su respectivo like para esta emisión de De Un Solo Noticias. Les escuchamos. Si no se puede, yo apelo al artículo 125 de nuestra Constitución para que vean que lo que estoy pidiendo no es algo que no esté en manos de ustedes resolverlo. Quisiera también traer a colación el tema de la institucionalidad del país, un tema que está muy, muy de moda en este momento. Y yo quiero decirles que la institucionalidad del país ha servido solo para grupos, no ha servido la institucionalidad del país para servir democráticamente a nuestro país. Y por eso, en el tema de pensiones, les tengo que poner varios ejemplos. Cuando nosotros hablamos de que se respeten los pesos y contrapesos y los tres órganos del Estado y clamamos la Constitución y la institucionalidad del país, quiero que, por favor, vean cómo ha funcionado esta con respecto al tema de pensiones y diferentes temas, trayendo a colación lo que dijo el presidente de la Asamblea ahora, que en aquellos tiempos funcionaban mejor las cosas, porque en ese tiempo de gobiernos de militares, aunque se quejaban de ellos, se construían las cosas y había una institucionalidad. Pero, ¿por qué les traigo a colación la institucionalidad del país? Por las injusticias que se han cometido en este país. Y se los voy a explicar de esta manera. Cuando aquí se privatizó la banca y se hizo la ley, la institucionalidad sirvió para ese grupo de interés, porque se hicieron los bancos y en la ley decía que no tenían que tener más de un 2%. Sin embargo, cuando los bancos se vendieron, los vendieron cinco familias. No se respetó el 2%. Cuando nosotros vamos a hablar de ese mismo caso, no solo no se respetó el 2%, sino que lo vendieron afuera y no se pagaron impuestos. Y no solo no se pagaron impuestos, sino que el dinero se fue para afuera. Esa es la institucionalidad que están reclamando mucho ahora, que no se está respetando la institucionalidad del país. La institucionalidad del país nunca se ha respetado, señores. ¿Y por qué traigo a colación esto con las AFP? Vino la superintendencia financiera y dijeron que el sistema estaba mal diseñado desde su nombre, porque no eran ahorros de pensiones, sino que era dinero para cuando se fueran a jubilar y que por tanto estábamos equivocados en estar pidiendo de que se les diera dinero a la gente. Y yo le pregunté al representante de la superintendencia ¿Y si no fue diseñado para eso, que si había sido diseñado para que le prestaran 8 mil millones de dólares, 8 mil millones de dólares le prestaron a los gobiernos anteriores? ¿Y qué respondió el de la superintendencia? Que no, que no había sido diseñado para prestar el ahorro de la gente, no había sido diseñado para prestárselo. Y para decir todo lo que ha pasado, no solo se le prestó el dinero a la gente, sino que se le pagó el punto 75 de rentabilidad, cuando en el mercado la rentabilidad andaba por el 5%. Se perdieron 3 mil 500 millones de rentabilidad y es por eso que la rentabilidad y la paupérrima pensión que tienen los que se están pensionando es de 180 dólares. Ahí veía en los noticieros que dicen que el país está endeudado, pero que lo endeudaron los otros gobiernos. El país está endeudado porque lo aprobó esta Asamblea, porque los endeudamientos se aprueban aquí y no podemos quitarnos esa responsabilidad. Yo quisiera, por favor, que pongan un poco de atención a la gran injusticia de lo que está pasando en este momento. Las personas que retiraron el 25% como préstamo hace 10 años, que tenían quizás 50 años y que ya no tenían trabajo y que por eso retiraron el dinero, hoy le están pidiendo a esas personas que para jubilarse paguen ese 25%. ¿Y de dónde van a pagar ese 25% si esas personas tienen 10 años de no tener trabajo y tienen 60 años? Así de malo ha sido diseñado este sistema. Y lo que yo he venido pidiendo es que a estas personas ni siquiera están pidiendo que se les entregue el dinero, están pidiendo jubilarse con una pensión paupérrima y ni siquiera eso no hemos podido aprobar. ¿Y qué pasa? El quórum por veces se rompe, el quórum por veces no existe y hablamos de una institucionalidad que hay que respetar. Yo quiero decirles, señores, que por favor apoyen estos temas más los que van para una reelección que la foto de todos ustedes está pintada ahorita en estos temas y no les estoy pidiendo un favor para mí ni un favor para la gente. Les estoy pidiendo que le den a la gente lo que es de ellos si estamos hablando que son los ahorros que son de ellos. La segunda tiene que ver de simplificar nada más cuando alguien va a recibir su herencia. La gente que se muere y no ha retirado su dinero o si ya se pensionó, ¿qué pasa con ellos? Que no le entregan el dinero a los herederos. Y simplemente lo que estoy pidiendo aquí es que se simplifique. Entonces, no estoy pidiendo nada que sea fuera o que vaya a poner en riesgo los ahorros de la gente. La otra cosa que hemos pedido y ojalá que trabajara la institucionalidad porque voy a traer a colación lo que dijo el presidente ahora. Arena, y no lo digo por atacar a Arena, estuvo en el gobierno 20 años y la gente decidió darle la oportunidad al FMLN y lo puso en el gobierno. Y después la gente decidió poner al presidente que tenemos ahora. Pero eso, ¿por qué ha pasado? Porque los gobiernos no han cumplido con los deseos de la población. Los gobiernos no han cumplido con esas expectativas. Y es por eso que han habido esos cambios. Si no, no hubieran existido los cambios. Porque imagínense que en este tema de pensiones no se le ha cumplido a la gente. ¿En qué otro tema no se le pudo haber cumplido? Necesitamos cumplirle a la gente. Y el último tema que no vienen estas dos piezas pero está dentro de la comisión es el tema de la comisión. Ese tema de la comisión cuando empezaron las pensiones era del 3% la comisión. Y si ahora que es el 1.9 ganan 20 millones de dólares al año quiere decir que en ese entonces ganaban 40 millones de dólares al año. ¿Y cómo puede ser posible que en este tiempo cuando la gente está necesitando su dinero ellos sí puedan tener utilidades de 20, 15, 30 millones? Y nosotros no podamos hacer estos cambios. No se diga la gente que ha pedido un 10% de sus ahorros o un 15% de sus ahorros. Yo estuve hablando ahora con el diputado José Hernández y me dijo mira Francis sería bueno que les leyeras una parte del Evangelio. Yo creo que si con esto ya no me entienden yo creo que vamos a estar bien difíciles para poder arreglar este problema. Y quiero que me permitan leérselo. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como apartará el pastor las ovejas de los cabritos y pondrá las ovejas a su derecha y a su izquierda. Entonces el Rey dirá a los de su derecha venid bendito dice venid bendito de mi padre heredad del reino preparado vosotros desde la fundación del mundo porque cuando tuve hambre y me diste de comer tuve sed y me diste de beber y fui forastero y me recogiste estuve desnudo y me cubriste enfermo y me visitaste y en la cárcel veniste a verme entonces los justos respondieron diciendo cuando estuviste hambriento y te sustentamos cuando no te vimos cuando te vimos enfermo en la cárcel y respondió el Rey de cierto os digo que cuando lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños a mí lo hiciste entonces dirá también a los de izquierda apartados malditos al fuego eterno preparado para el diablo y a sus ángeles y la gente aquí no le está pidiendo que le regalen nada la gente le está pidiendo que le den lo que es de ellos y si aún y gracias diputado José Andrés Hernández por darme esta parte del evangelio yo lo único pedí el podio para que me ponieran me pusieran atención en que lo que estamos pidiendo para esta gente es el mínimo de justicia que se les puede dar yo quisiera pedirle a los jefes de fracción que si en aquel tiempo que aprobaron 8 mil millones de préstamos no se pusieron a pensar en lo que iba a pasar ahorita que les cuesta aprobar que la gente se pueda pensionar sin devolver el 25% que es dinero de ellos y aparte del 25% está pidiendo que se lo devuelvan con la rentabilidad tal vez ya no los voy a cansar pero creo que necesitaba explicarlo de esta manera porque el tiempo sigue pasando y fíjense que difícil es y que vinculante es que las personas de 60 65 años que no les están dando el dinero si se mueren no le pueden heredar a sus hijos o a la demás gente porque es tan complicado el sistema y que si están enfermos aun que ya aprobamos aun que ya aprobamos que los que están enfermos puedan ir a un médico particular para que les den el dinero tampoco está funcionando así que yo les pido de favor que se pongan la mano en la conciencia y le pido a usted presidente que se lean las piezas con la debida dispensa de trámites para que se someta a votación muchas gracias wow señoras y señores el diputado francis habla lo ha hecho de nuevo el diputado que ya el mismo ha dicho que no va a participar en las próximas elecciones lo ha hecho de nuevo ha dado palabras directas a los diputados que han estado batallando para que no se le entregue el dinero de las pensiones el dinero del pueblo salvadoreño a la gente imagínese usted que tema más delicado en nuestro país que el pueblo salvadoreño no puede gozar del dinero de las pensiones y me parece increíble que ha usado un texto bíblico el diputado que tiene un impacto tan grande en la vida de las personas pero en esta ocasión lo ha usado para hacer reflexionar a los diputados que han estado llevando una batalla en contra del mismo pueblo es increíble es increíble que este diputado sea de las únicas voces dentro de la asamblea legislativa que hablan de este tema de las AFP del fondo de pensiones de nuestro país gente que no está teniendo acceso a sus pensiones a sus ahorros y este es el único diputado que está hablando de ese tema es increíble estimados amigos y me llama poderosamente la atención el versículo que usa Francis habla también escuche un 10% de sus ahorros o un 15% de sus ahorros yo estuve hablando ahora y me dijo mira Francis sería bueno que les leyeras una parte del evangelio yo creo que si con esto ya no me entienden yo creo que vamos a estar bien difíciles para poder arreglar este problema y quiero que me permitan leérselo cuando el hijo del hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como apartará el pastor las ovejas de los cabritos y pondrá las ovejas a su derecha y a su izquierda entonces el rey dirá a los de su derecha venid bendito dice venid bendito de mi padre heredad del reino preparado vosotros desde la fundación del mundo porque cuando tuve hambre y me diste de comer tuve sed y me diste de beber y fui forastero y me recogiste estuve desnudo y me cubriste enfermo y me visitaste y en la cárcel veniste a verme entonces los justos respondieron diciendo cuando estuviste hambriento y te sustentamos cuando no te vimos cuando te vimos enfermo en la cárcel y respondió el rey de cierto os digo que cuando lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños a mi lo hiciste entonces dirá también a los de izquierda apartados malditos al fuego eterno preparado para el diablo y a sus ángeles y la gente aquí no le está pidiendo que le regalen nada la gente le está pidiendo que le den lo que es de ellos y si aún y gracias diputado José Andrés Germán por darme esta parte del evangelio yo lo único pedí el podio para que me ponieran me pusieran atención en que lo que estamos pidiendo para esta gente es el mínimo de justicia que se le puede dar increíbles increíbles palabras estimados amigos las que ha dado el diputado bueno las disculpas del caso por las fachas verdad en las que estamos pero increíbles palabras así que gracias por compartir a través de esta plataforma y vamos a seguir informando de todo lo que está sucediendo en nuestro país hasta la próxima la recopilación de lo que ha transcurrido en el mundo presentado en pocos minutos las noticias de último instante de un solo transmitiendo desde el salvador república en evolución dale like y comparte el equipo noticioso sigue conectado a la señal satelital para llevarte la mejor información de un solo noticias dale like y comparte y comparte la narración y comparte Gracias por ver el video.